Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Queremos agradecer, como siempre, a nuestros seguidores en arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y también queremos hacer anuncio de que nuestro aliado AXN Think Tank es un tanque de pensamiento de especialistas en red dedicado a los emprendedores, a todas aquellas personas que están construyendo sus propias máquinas financieras para surfear la inflación. Pues a través de esta alianza con AXN Think Tank.com, tenemos consultoría, conferencias de coaching financiero, factibilidad económica, estrategia global e innovación. Así que haz contacto con nosotros a través de nuestro email, gerenciaparatodosya.com y participa con nosotros en estas conferencias que tienen todos los ingredientes para que puedas construir tu propia máquina financiera y poder surfear la inflación. Fíjense, Gerencia para Todos realiza este tipo de actividades con mucho vigor desde el año 2006 en diversos medios de comunicación y hemos desarrollado muchísimas secciones como Economía Fácil y Consumo Inteligente, Emprendimiento para Todos, Observatorio Gastronómico, uno de los principales emprendimientos de nuestro país, el tema de la gastronomía y sobre todo mundialmente también. La sección Tecnología para Todos, para que saques provecho y puedas construir tu propia máquina financiera para surfear la inflación. Nosotros queremos hacer mucho énfasis en el primer paso para emprender. Hay que construir una base sólida para emprender. Muchos emprendimientos fracasan porque no construyen esa primera base sólida y es necesario hacer énfasis en esto. Los siguientes pasos los tienes en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, pero hago énfasis en el tema de construir una base sólida y esa base sólida la vas a realizar con el trabajo más difícil que existe, que es pensar, que es cambiar tu mente. La base del emprendimiento es pensar adecuadamente cuál debe ser esa idea que además debe ser factible, debe ser un producto o un servicio que tenga demanda y que satisfaga las necesidades del mercado que escojas. Es muy importante saber qué mercado vas a escoger, aún en las circunstancias más difíciles. En cualquier país del mundo, inclusive en países donde la economía está estabilizada y en vías de crecimiento constante, hay también dificultades para emprender porque hay más competitividad, por ejemplo. Entonces hay un grajado de dificultad también ahí. En los países que tienen crisis financiera, también hay oportunidades, también hay dificultades. Entonces es muy importante pensar a qué mercado servir. Muchas veces tenemos emprendimientos, vamos a decir que con mucha factibilidad de éxito económico, pero que fracasan porque no los dirigimos hacia los mercados adecuados. Entonces, si alguien tiene un producto que es muy exclusivo y lo dedica o transmite ese producto o ese servicio a un mercado masivo, por ejemplo, puede fracasar. Es necesario que los productos vayan a los mercados específicos que estén en capacidad de adquirir ese producto o servicio que usted desarrolle o que tú desarrolles para aumentar la eficacia de tu emprendimiento, para aumentar la tasa de retorno, para aumentar la tasa de retorno de inversión de tu emprendimiento. Es necesario que combines adecuadamente tu capacidad de trabajo con los resultados que vas a esperar para reducir la tensión, reducir el desgaste, disminuir el nivel de conflicto o el nivel de conflictos o el nivel de obstáculos y tener un refuerzo positivo en ese emprendimiento, que lo hagas con agrado. Entonces, por eso insistimos que el emprendimiento es una cuestión mental, es una cuestión que comienza en la mente. Esa es la base fundamental para que puedas tener resiliencia y a pesar de las dificultades y a pesar de que en el camino, inclusive mucha gente te diga que no puedes o que es imposible o puedas inclusive enfrentar esas nubes grises que a veces nos desaniman. Bueno, por eso es muy importante esa base sólida de ideas, lo que hemos denominado aquí el tanque de pensamiento. Es necesario que construyas un tanque de pensamiento fuerte y, por supuesto, claro en cuanto a cuál debe ser tu emprendimiento, cuál debe ser esa idea que vas a escoger y a qué mercados vas a servir con esa idea. Hay muchas ideas muy buenas, pero quizás para mercados foráneos. Entonces puedes pensar, por ejemplo, en exportar o en colocar tu emprendimiento en otro lugar, en otro país. Y también existen emprendimientos e ideas que corresponden a este país. La cuestión es que decidas qué vas a hacer. Por eso es tan importante el primer paso y esa primera base de pensar estratégicamente. Por eso decimos siempre, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es gerencia para todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXM Funtang es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXM Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.